Son varias las novedades de este año. En cuanto a acceso, se han abierto nuevos tramos y se están colocando las señalizaciones correspondientes entre Tribes y la estación. En lo que se refiere a las pistas, se ha desbrozado la mayoría de ellas, limpiando la maleza, con el fin de que la nieve se deposite sobre la base de hierba y se pueda practicar el esquí con espesores mínimos. En estos momentos, esperan la homologación de una pista de competición. Los aficionados al snowboard dispondrán esta temporada del snowpark más grande del norte español, con una longitud de 300 metros. Esta temporada estrenan además la Q de calidad. Con el fin de afrontar el periodo de crisis que estamos padeciendo, mantienen los precios de la pasada temporada. Los servicios de cafetería, restaurante y alojamientos están abiertos desde el día 3 sábado hasta el final de temporada. Además, se ha establecido una nueva colaboración con la Riveira Sacra y la Ruta del Vino. De alguna forma, lo que pretende es dinamizar un poco más las relaciones entre dos instituciones que pueden promover el turismo en una zona deprimida de la Galicia interior y que con las sinergias que pueden llevar entre la estación de montaña Manzaneda y la Ruta del Vino podemos dar un conocimiento mayor de lo que es la provincia de Orense y parte de la provincia de Lisboa.